Estoy demasiado arriba, tráeme un champán El dedo pa' arriba, pa' los que no la dan Ando volanteando en Miami, bam, bam No hago coro con nadie, yo mismo soy mi clan Yo ojalo y no me tranco Ando de banco en banco, gastando, bailando, fronteando Y ustedes hablando, ¿cuáles son los que me están tirando? Con la capa Versace, yo ni los estoy mirando Porque a ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito, ¿qué es lo que está pasando? A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Los bancos, los bancos, los bancos, los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Yeah, Jordis, papi, el party, take it easy Estoy demasiado arriba, tráeme un champán El dedo pa' arriba, pa' los que no la dan Ando volanteando en Miami, bam, bam No hago coro con nadie, yo mismo soy mi clan Yo ojalo y no me tranco Ando de banco en banco, gastando, bailando, fronteando Y ustedes hablando, ¿cuáles son los que me están tirando? Con la capa Versace, yo ni los estoy mirando Porque a ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito, ¿qué es lo que está pasando? A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Los bancos, los bancos, los bancos, los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito, ¿qué es lo que está pasando? Moviendo, 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 mov